Es una región árida, seca, dura. Donde el viento del sur canta, ruge y recita verbos sutiles. Delicadeza y furia. Costa infinita, que mira desde el sur a la esperanza. Aquí, la vida nace en una ola. Donde los danzantes del mar, emergen entre coronas de espumas. Pero en esa misma ola. La vida viene y también se va. Porque el mar no tiene sentido ni piedad. Infierno y paraíso terrenal. Playa con sabor a muerte. Con olor de sangre y carne desgarrada. Y a pesar de todo, el mar sigue cantando cuando pierde una ola. Nos dirigimos a un accidente costero, soberbio, argentino. De llanuras que se pierden en la nada. De acantilados perfectos donde gobiernan los cormoranes. De restringas arañadas por las olas. Laboratorio de la vida. Que nació en las profundidades hace millones de años. En una edad sin nombre, cuando nada se movía y la luz brillaba tan antigua como el mar. Habitada solo por el misterio, el mito, el confín y el viento. A pesar de los días con reproches de soles tristes, aquí, todo está por suceder. Hay pocos lugares en el planeta como Península Valdés, donde la vida silvestre te arrebata la mirada. De extrañas especies. Que cautivan. Que emocionan. Que te roban el aliento. Es un lugar extremo. Pero sobre todo, sobre todo, salvaje. Suscríbete. Gracias por ver el video.